insertando el nombre del capítulo en un encabezado en word eso se logra definiendo en el encabezado un campo que va a contener una referencia a un estilo dentro de el texto de la página en la que empieza el encabezado entonces por ejemplo en este de muestra tenemos un poco de texto en el que tenemos un estilo heading one un heading 2 y un heading 3 un cuerpo de texto y así verdad y otro heading 2 aquí abajo pero qué pasa esto va a funcionar bien siempre y cuando definamos que el capítulo va a iniciar en una nueva página porque tiene sentido porque en el caso de que hubiera dos títulos de capítulo en la misma página pues habría confusión entre cuál elegir verdad para poner a un encabezado que sea por ejemplo este y queremos que aquí vaya el título del capítulo entonces estando ahí nos venimos a la parte de insert y aquí hay una cosa que dice quick parts buscamos field que es un campo y lo que vamos a insertar es un campo que lo que es es una style ref o sea una referencia a un estilo lo buscamos aquí en la lista de campos y encontramos el style ref que es este y cuando le damos clic aquí inmediatamente al lado derecho me muestra toda la lista de estilos para preguntarme ajá cuál estilo quiero quieres que te ponga aquí entonces yo digo ah bueno yo voy a asignar el heading 1 como mi nombre de capítulo y le doy ok entonces aquí va a insertar el primero que se encuentra ahí está para lograr que el estilo heading 1 para que inicie una página cada vez que uno ponga uno entonces aquí vamos a modificar el estilo para insertar en la parte de párrafo un break o sea un cambio de página aquí en los page break before verdad vamos a decirle que inserte un cambio de página ok y ok entonces de inmediato acá nos va a saltar el siguiente el heading 1 el otro a la siguiente página y por supuesto actualizar el encabezado donde pusimos otro posible en igual aquí están así de sencillo entonces el texto que yo escriba acá dinámicamente se va a actualizar porque él entiende a este es el capítulo y lo pone ahí y el otro queda intacto porque el que está en esa página pues es este siempre recuerden es el que el que está desde la primera vez que ocurre hasta que haya un cambio de todas las páginas intermedias entre uno y otro llevarán el capítulo correspondiente